Amables televidentes, bienvenidos a Metronoticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Y queremos contarles en nuestras informaciones que hoy estuvimos en el sector de la parada donde el gobierno nacional hizo el cierre fronterizo con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Aquí podemos observar las imágenes donde la gente está prácticamente esperando el ingreso para la República Bolivariana de Venezuela. Hicimos un recorrido por diferentes sectores, estuvimos precisamente en las diferentes trochas del sector de la parada y observamos en las imágenes la situación del río Táchira porque en estos días ha llovido aquí en la zona de frontera. Al final de cuentas desde el alto gobierno se dio el paso de estas personas de la República Bolivariana de Venezuela. Lógicamente el gobierno nacional previniendo este tema de esta enfermedad a nivel mundial como es el coronavirus. Ya lo saben, entonces, muy pendientes de todas las informaciones que les vamos a traer en estos días por esta situación del cierre fronterizo. Hasta estos momentos que estamos haciendo esta edición de noticiero, esta era la situación que se presentaba en esta zona de frontera entre la parada en el municipio de Villa Rosario. También en esta información que le llevamos desde el barrio de la parada en el municipio de Villa Rosario, vimos la situación de aguas negras que hay precisamente en el centro. La gente está bastante incómoda por esta situación. Ustedes observan en imágenes toda esta cantidad de aguas de basura y la cantidad de vendedores. Gente incluso que le toca comer muy cerca ahí de esta gran toma o este gran lago que hay en el centro de la parada y que se espera que el gobierno municipal le ponga cotos a este asunto. Precisamente, estuvimos hablando con Irene Caridad Forero, es un habitante del sector de la parada y ella nos habló precisamente de esta situación y espera que el gobierno municipal tome cartas sobre esta gran cantidad de agua que se encuentra en el sector de la parada. Bueno, este, como le continuamos diciendo, que aquí cada vez que llueve aquí en la parada, se forma esta laguna de agua, la basura y bueno, le hago un llamado al alcalde para que venga y nos ayude, nos eche la mano, nos limpie y nos acomode el cantarillado, más que todo. Y bueno, la inseguridad que estamos viendo hoy en día, para que también ponga mano dura, porque se necesita aquí en la parada y al nivel de Villa Rosario. Vemos que esto, hay mucho desorden, especialmente más aún con estas ventas que hay aquí en la mitad de la parada y especialmente esta salida de agua, de agua, ¿no?, en el centro de la parada. Sí, sí, hay muchas salidas de agua y bueno, como ven y claro, mucho rebulicio, que reubique a las personas que están trabajando afuera con las carretas, sabemos que todos tenemos el derecho de trabajar, pero ya basta de tanto rebulicio, de tanto bochinche, aquí hoy en día no se puede trabajar porque la gente es grosería y bueno, ¿qué más? ¿Hace cuánto tienen esta situación de estas aguas negras? Esta aguas negras, como hace tres años por acá, vean las aguas negras, que se nos tapa hace tres años, aquí. ¿Cualquier lluviecita que cae? Cualquier lluviecita, esto se desborda como que si fuera el río y un mal olor, porque a eso le sale un olor piche. Usted no puede ni dormir ni comer. No, no dormimos ni comemos, porque eso es un olor demasiado feo y los zancudos. Hay muchos niños con hongos, con bacterias, también por esa misma cosa y también ese virus que está propagándose aquí, eso también hace daño y es dañino para nosotros. La presencia, lógicamente, y las obras aquí en la parada por parte de la administración municipal, por parte del gobierno departamental y nacional. Claro, esperamos a ellos para que ellos nos echen mano y vengan para acá y se asomen, porque nos tienen como abandonados a todos. Esto parece un pueblo sin ley, definitivamente. Yo soy venezolana, pero trabajo aquí, vivo aquí, como aquí y hago vida aquí. Y prácticamente está como allá, un pueblo sin ley. Estamos igual prácticamente.